Era importante porque si bien el hockey ha sido jugado siempre a nivel club, ahora es como que abarca y no deja a nadie afuera. Digamos, es una herramienta de acción social, de, digamos, deporte social, que integra a todos los distritos, cada lugar, cada centro del departamento está cubierto por un nuevo deporte que todos los niños lo pueden practicar. Nuestro director de deporte siempre tiene en vista que no haya lugar donde las niñas no puedan llegar, entonces nosotros llegamos a ello. En cada lugar hay centro y como es de la municipalidad, de la dirección de deporte, es totalmente gratuito. Entonces apunta a desarrollar habilidades motrices, desarrolla valores con su participación y bueno, esto es algo que no queremos que la bocha pare, sino que siga rodando. Sí, realmente es algo que veníamos esperando de hace mucho. Yo creo que San Rafael ya estaba preparado para poder recibir esta cancha porque son muchísimos los chicos que practican hockey. Más allá que, bueno, cada club tiene su cancha, pero yo creo que una cancha municipal era lo que estábamos necesitando. En realidad la importancia es para que el hockey crezca, ya en todos lados, a nivel nacional, mundial se juega en este tipo de césped sintético, así que es como fundamental para que las nenas y los nenes aprendan. A través de la incorporación del hockey hemos podido potenciar muchos clubes que han recuperado la presencia familiar. Un poquito, viste, del fútbol, vos sabés que es muy importante, pero al varón la familia siempre lo deja ir solo. En cambio, la presencia de las niñas, de las chicas en los clubes ha generado una vuelta a la familia. Entonces ha generado realmente una movida muy importante. Vos pensá que en el hockey acción, que es el hockey social que desarrolla la dirección de deporte del municipio, se han superado las 2.500 jugadoras, más mil jugadoras que tiene la Federación de Hockey, que es un trabajo de los clubes y de los dirigentes realmente impresionante. Entonces esto nos está permitiendo incorporar políticas públicas que son maravillosas y llegar acá a Rincón. Fijate la cantidad de clubes de barrio que han constituido presencia hoy aquí. Eso es lo que me estaba diciendo el vicepresidente de la Confederación Argentina. Me planteaba que hoy, a nivel de porcentaje de habitantes, tener 2.500 jugadores de hockey más mil, son 3.500 jugadores, es algo muy importante, participación. Intendente, ¿cuántos son los chicos que hoy y por hoy forman parte de estos programas de deportes del municipio? No, no, son miles. Ahí, fíjate que tenemos en fútbol también más de 4.000 chicos, en basque, en todos los deportes. Hoy hemos incorporado hasta nuestros abuelos en el tejo que están ahí atrás, no sé si los viste, los podéis ir a ver. Que también forman parte de la actividad deportiva y están aquí, al lado de los chicos, jugando a metros. Así que esto hace que podamos generar que la comunidad se encuentre, que trabajemos juntos. La verdad que es un momento muy feliz para mí porque esto es un capital social y esto es una inversión social muy importante, la cancha de hockey, que se agrega en estos días. Empezamos ya con los trabajos sobre, como le decía recién, de la cancha sintética, lo de la pista sintética de atletismo. Y seguimos ya a punto de terminar en el centro universitario la parte deportiva que es playón más la cancha sintética que tenemos ahí para deportes varios. Así que bueno, esto tiene que ver un poco con generar infraestructura para que nuestros jóvenes y nuestros niños estén todos ligados al deporte. Para nosotros es muy importante. Mira estas caras, mira estas caras de felicidad lo que son, miralas bien. Esto es maravilloso, esto es maravilloso.